Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos al gran fracaso de Alonso Caparós en el viernes deluxe de ayer Hay que decir que el programa fue soporífero, ya comenté cosas en el principal Un poli deluxe con este tío que no aporta nada, hablando más de lo mismo de sus relaciones con Terelu de cuando era chaval Haciendo un poli que realmente solamente es para hablar de Gustavo, el chofer de Matesa Campos Hablando de que bueno, lo quiere mucho y que es buena persona, pero que lo habrá grabado todo Porque no se fía de las campos y que sobre todo cuando no esté en Matesa Campos quiere defenderse en el futuro con estas cosas Y bueno, luego hemos visto una entrevista a Patricia Donos otra vez, de verdad, una auténtica pesadilla Vaya, el programa ha tenido muy poca repercusión en redes sociales, ha sido muy poco comentado, ha sido aburrido Y las audiencias aún no se han filtrado, pero se esperan horribles, en torno al 10% Que ya os comentaré cuando salgan, haré algo para que lo veáis, o en el principal o aquí Pero lo cierto es que el programa ha sido soporífero y de bajo coste Porque últimamente lo que priman es que no tengan que pagar los invitados para que el programa sea más barato Es lo que me estoy dando cuenta Por otro lado, decir que el desafío de Antena 3 se ha llevado el protagonismo de las redes Un concurso variado, diferente, y que de momento está funcionando bastante bien Duplicando a veces al deluxe Y bueno, pues veremos como van las cosas Pero yo creo que durante 13 semanas Antena 3 va a lidiar sin problemas ¿Vosotros qué pensáis? Comentad, opinad Ya os contaré todo con paz, padilla, esta tarde Y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjus Chao, chao